si este video han grabado no se mas de 10 cabros yo soy el otro estamos aqui en un nuevo video de perilay este va a ser el primer video aqui vamos a hacer un video de 4 4 acá en chile tengo una polera de la lluvia mas vieja que la cresta pero lo da lo mismo y ahi esta agua esta verde osea super verde asi no me gustaria bañarme ya hay unos bichos ahi rodando por ejemplo hasta hay palos y todo y he preparado esto miren a ver si lo puedo hacer mejor es que no me quiero ver voy a pasar esto caminando si lo sabe no se me quiere que no me quede voy a sacar los catecule que no los quiero buscar asi que voy a tocar como esta el agua un poquito que tengo 5 baterias aqui esta la subgrilo 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 como iba que eran los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!